Música San Marcos tiene la papa, de las mujeres bonitas San Marcos tiene la papa, de las mujeres bonitas También a Camargo tiene, de las mujeres bonitas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Música Dame lo que yo te pido, que no te pido Navidad Dame lo que yo te pido, que no te pido Navidad Un beso de tu boquita, de tu boquita sentida San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Música Música ¿Quién se puso San Marqueña? No te supo poner nombre ¿Quién se puso San Marqueña? No te la pago para el nombre María va a saber a puesto, la perdición de los hombres San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Música 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 ¡No, no, no, no! ¿Quién te pasó a San Marqueña? No te supo poner nombre ¿Quién te pasó a San Marqueña? No te supo poner nombre Para más que ver un final No te puse a tu beso A San Marqueña de mi vida A San Marqueña de mi amor ¡Suscríbete al canal!